Desde la carretera federal 175 Oaxaca-Tuxtepec, se observa San Pablo Gelatao de Juárez, un pueblo pequeño regido por usos y costumbres. Los habitantes de las comunidades de la Sierra de Juárez en el estado de Oaxaca coinciden en el orgullo que los llena ser paisanos del Benemérito de las Américas y de seguir su ejemplo de superación y preparación para salir adelante. Tras comentar que pocos saben que es familiar de Benito Juárez, Margarita García Juárez, profesora retirada, aseguró que ser la tataranieta del Benemérito de las Américas es un orgullo y una gran responsabilidad. Pues a partir de que me fui a la normal, tuve a mis maestras, dos maestros, por el apellido pues ya, a ver Juárez, la clase, a ver Juárez, y todo, pues ahí me di cuenta que pues mi apellido valía mucho. Pues es un gran orgullo, ¿no? Llevar el apellido más que nada, ¿no? Del Benemérito. Por su parte, Fidel Alejandro Francisco, estudiante de bachillerato, quien participó en el concurso de oratoria, comentó que la figura de Juárez es una motivación importante para los mexicanos. Yo creo que fue un personaje importante y como un ideal a seguir, como muchos de los mexicanos, muchos de los indígenas, para tener un país mejor. Si bien es cierto, ahorita nuestro país está pasando por circunstancias difíciles y hace falta un Benito Juárez que sepa defender el país, sabiendo y teniendo claros sus ideales en esta vida. Fidel destacó la importancia de conocer los derechos que tienen como indígenas y consideró necesario impulsar el rescate a la lengua materna y vestimenta típica. Vengo de una institución en la cual su objetivo es rescatar la cultura, haciendo conciencia en los jóvenes lo importante que es y que es una riqueza que tenemos nosotros como mexicanos que de una cierta manera no debemos sentirnos avergonzados por el ser indígenas, porque somos indígenas y no indios, como muchas veces nos lo dicen. No el simple hecho de que hayamos nacido en una comunidad, el simple hecho de ser indígenas estemos destinados al fracaso, sino al contrario. Eso debe de darnos las herramientas y el coraje para pelear y luchar día con día para buscar una mejor vida sin perder nuestros ideales, de donde venimos nuestros orígenes. Lo más importante yo creo es el hecho de tener ese orgullo de que Benito Juárez pues es, o más bien nació en una comunidad tan cercana a la nuestra, porque la verdad pues esta no es mi comunidad. Sin embargo, pues es uno de los personajes que más influyó en la historia de México, incluso de toda Latinoamérica, por eso se llama el Benemérito de las Américas. Benito Juárez yo creo que me impulsaría en el hecho de decir, bueno, él fue una persona que no lo tuvo todo, que no necesitó de demasiada gente o de dinero o de poder para hacer todo lo que logró hacer. Entonces, si él que no tenía nada pudo hacer tantísimas cosas, cambiar un país que estaba pues en ruinas, entonces ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿no? Si tengo a mis padres, si tengo pues una economía un poco estable, entonces yo creo que es en eso en lo que me impulsaría. Con información de Marta Cruz Rodríguez e imágenes de José Luis Leone, enviados Notimex.